Bueno, muy buenos días para todos Así como decís vos, estamos en la última fecha del campeonato provincial Hoy tenemos destacados atletas, además de celebridades y deportistas como es José Meolanz Tenemos a Martín Medirian, Fidel Díaz, Lautaro Díaz, Natario Puebla Tenemos un buen número de atletas que se han reunido hoy acá en este marco maravilloso Para disputar 5 kilómetros de pedestrismo, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo Para terminar la carrera Eso ha sido así porque hemos tenido que reemplazar la etapa de natación Por un problema que hay en el agua y no tuvimos los permisos correspondientes de ambiente Que nos negó la carrera, así que estamos haciendo la carrera bajo ese formato Un formato de resistencia y que no va a ser un desafío bastante más complejo por ahí Que hubiera sido con natación, así que estamos contentos de haber podido largar la carrera Todos los atletas han apoyado en ese aspecto, así que bueno, estamos contentos En este momento ya están ocurriendo 7 minutos de carrera Así que hasta ahora todo va excelente y esperemos que siga así ¿Los mejores adeptos de este deporte están acá en la costarana de Villa Carlos Paz? Así es, todos los cordobeses y también de provincias aledañas Que son adeptos al triatrón, a las pruebas combinadas y de resistencia Se encuentran hoy día aquí disputando la prueba Y muchos porque aquí se va a definir el campeonato provincial El campeonato en las distintas categorías que tiene la Federación Cordobesa Así que todos están acá hoy reunidos para participar ¿La idea es seguir haciendo este tipo de eventos en Villa Carlos Paz? Por supuesto, Villa Carlos Paz ofrece un marco inigualable Para realizar todo tipo de competencias El espejo de agua, la costanera, la calidad del pavimento La disposición de acá del municipio es una cosa realmente muy buena A la gente también le gusta mucho venir por la localidad misma Así que por supuesto la idea es mantener acá siempre la fecha Y el cierre del campeonato en esta localidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!